Se cumple un año de la existencia de los guardianes de la Trato, la comisión que surge a raíz de la expedición de la sentencia T622 de 2016, que ordena reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, por lo que la comisión habla de lo que ha significado ejercer esta labor. Para nosotros hemos tenido varios momentos, creo que muy importantes. Uno de los momentos muy significativos es primero entender cómo nos toca enfrentarnos con el resto de la sociedad frente a un Estado que incumple sus responsabilidades y en este caso cómo nos enfrentamos a las autoridades administrativas para hacerles entender que existe una sentencia y que debemos articular acciones para que se pueda cumplir. Entonces, pues a nosotros se ha significado tener como que esa unidad como cuerpo de guardianes, como comisión de guardianes para salir a exponer o a visibilizar la sentencia en muchos espacios, escenarios, departamental y nacional. Entonces, eso ha significado. Ha significado también como que pensando la estrategia de cómo podemos convencer, cómo podemos enamorar, no solamente a la institucionalidad, sino también a otros actores que quieren aportar, pero que no conocen bien qué es la sentencia. Entonces, hemos tenido que pensarnos cómo la vendemos, venderles cómo la contamos y contamos cómo la gente logra entender por qué surge. Y por qué surge es que se violaron los derechos de unas comunidades, de un pueblo y que precisamente eso es lo que queremos que se reivindique hoy a través de este fallo de sentencia. Rodríguez manifiesta la importancia de hacer que la ciudadanía del común comprenda la necesidad de proteger al río. Una de las maneras, hay muchas maneras de decirlo, pero una de las maneras que se puede decir es iniciando la campaña de sensibilización, de concientización de una manera responsable en lo ambiental. Y eso debe salir desde los hogares, desde la escuela, desde los colegios, desde la universidad, de la academia, desde la administración municipal. Pero como guardianes, es decirles también que el río no es simplemente el río que nosotros comúnmente, naturalmente lo miramos para bañar, para transportarnos, sino que el río también es vida. Porque así no lo escuchemos hablar como hablamos los humanos, pero él se expresa de alguna manera. Y que en ese río hay una vida que nosotros quizás la generamos, pero que están allí. Así que este 31 de agosto es un día especial para toda la chocuanidad. Por lo tanto, los guardianes hacen una invitación especial para celebrar su aniversario. Invitamos en el nombre de la Comisión de Guardianes y de la sentencia Tesis 22 que declara el río Atrato como una entidad sujeta de derechos y su afluente que por favor acudamos al llamado a salvar esta vida que está muriendo. El río Atrato no solamente es de unas comunidades accionantes, sino que es de un departamento y es de Colombia. Entonces los invitamos cordialmente que nos acompañen en los tres momentos que vamos a tener en la Universidad Claretiana, el asambleo de Río Maní.